Tu llegaste a mi cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor, besor Trajiste a mi, tu en tu, cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverá, nunca jamás Lo sé muy bien Tu llegaste a mi cuando me voy Tu eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor, besor Trajiste a mi, juventud, cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverá, nunca jamás Lo sé muy bien Entre candilejas te adoré Entre candilejas te adoré Tu trajiste a mi felicidad Para que yo viva Para que yo viva, no daño más Entre candilejas te adoré Entre candilejas te adoré Entre candilejas te adoré Ella me quiere Si yo la quiero Si yo la quiero Si ella me ama Si yo la amo Si yo la quiero Si yo la quiero Si yo la quiero Si yo la quiero Y allí voy Entre candilejas te adoré Entre Candilecas yo te amé Entre Candilecas te adoré Entre Candilecas yo te amé Entre Candilecas yo te amé Entre Candilecas yo te amé Ella es mi amor y yo la quiero Ella me quiere y yo la adoro Entre Candilecas yo te amé Entre Candilecas yo te amé Ey mamá, qué rico es Entre Candilecas yo te amé Entre Candilecas yo te amé Amor, mi torito Entre Caribe, yo llamo Te adoro Entre Caribe, yo llamo No me entiendo No me entiendo Entre Caribe, yo llamo En el campo y del gallo Llamo Tú llegaste a mí Cuando me voy En el campo y del gallo